Tras finalizar su participación en el melodrama Perdona Nuestros Pecados, uno de los protagonistas juveniles ya tiene nuevo proyecto en puerta, él es el actor Osvaldo de León, quien interpreta a Gerardo Montero en esta trama, él está siendo contemplado para ser el protagonista de la nueva producción que trae entre manos Pedro Ortiz de Pinedo, quien regresa a las telenovelas luego de más de un año de ausencia, siendo Diseñando tu amor del año 2021 la última que realizó, ahora tiene un gran reto, porque tendrá que adaptar junto con su equipo literario la exitosa telenovela de Telemundo La Patrona del año 2013, que fue protagonizada por Araceli Arámbula y Jorge Luis Pila, la villana corrió a cargo de la fallecida actriz Christian Bach, aquí tiene el título tentativo de La Minera, en donde Osvaldo de León se dice que está en pláticas para ser el protagonista, ya que recordemos que él ya ha debutado antes en ese rol, y con Pedro Ortiz ya trabajó en Diseñando tu amor, por lo que ahora podría ser el que comande este barco, teniendo el personaje de Alejandro Beltrán Guerra, veremos más adelante si se quedó o no con el protagónico, dime que te parece que Osvaldo de León sea el protagonista, y te gusta un remake de La Patrona, cuéntame tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video.